Para actualizar el navegador de Microsoft hay que ir a los tres puntitos, luego configuración, a las tres rayas horizontales, bajamos para abajo, acerca de Microsoft y automáticamente se actualizará el navegador. En mi caso no, porque ya lo tengo actualizado. Si no queréis que se actualice desde conexión a móviles, en los que tengáis tarifa de datos limitada, pues desactivad este botón. Nada más, un saludo y que tengan un buen día. Cuídense, chao, chao.